¿Quiere puertas? Nomás con gritar Peña Nieto entramos, ¿ah? ¿Con gritar Peña Nieto entramos? Ah, está bien. Aquí nos amenazan aquí. A ver, este cuate, ¿qué onda? ¿Vamos a gritar arriba Peña Nieto o qué pasó? No, no pasó, habló. ¿Lo observador? Ah, pues ya te grabé con tu playera de Mi Compromiso es México. Ya estás en YouTube. Ah, ¿arriba Peña Nieto o no? Qué cagados, acarreados, oye. Se puso su, su, este, sudadera para que no viéramos su playera, pero ya la tenemos con su playera. Ahí está la prueba de la carreo.